Feliz chavote, si no, ni la verdad, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy, nena, os traigo una voz sin... Llevo esperando esta caja. La caja salió en plan a la venta disponible en preventa en noviembre o en diciembre, no me acuerdo, chica. La compré por aquel entonces, antes de Navidad. Y el libro Chain of Gold, como todos sabemos, salió el 3 de marzo. Así que fue a partir de la salida del libro cuando empezaron a enviar las cajas. A ver, nena, yo te explico. ¿Qué es esto? Aquí pone Collectors Edition. Si visteis hace unos meses Boxing Gage de mi edición coleccionista de Queen of Mothin, el tercero de la trilogía del Príncipe Cruel, hay una página que se llama Fairyloot. Fairyloot es una página donde tú te puedes suscribir mensualmente y te envían un libro en una caja parecida a esta, es más chiquitita y negra, un libro de tapadura con sobrecubierta, firmado en muchas ocasiones, creo, por la autora o por el autor. Suele ser un libro de fantasía, tipo juvenil, en plan... Sarah J. Mask, Cassandra Clare, Holly Black, este tipo, ¿para qué más? No os entendéis, hagáis una idea. Suelen también hacer cajas coleccionista, que se pueden adquirir sin necesidad de estar suscritas, ¿no? Y yo no estoy suscrita a la página, pero me pillo las ediciones coleccionistas pues porque soy un ansias. Ya está. He cambiado el plano porque en la silla ya me agobio porque hace un calor que te cagas. Entonces voy a intentar grabar los planos de verano a partir de ahora en la cama. Vamos a cambiar un poco la situación. Y bueno, si me veis cara de dormida es porque yo a estas horas no riego, ¿vale? Me he levantado hace un rato, me he lavado, me he puesto un mona, ¿vale? Pero bueno, ya me voy a caer a la puta boca porque queréis ver esto y no me queréis ver a mí, vamos a ver. Yo sé el contenido de la caja. En la página web, antes de comprar tú la caja, siempre te ponen los diferentes objetos que hay. Algunos se lo guardan sorpresa porque es como, uh, ¿vale? Está la réplica de la copa mortal. Si no me equivoco, hay un punto de libro de Cordelia. Hay un tapiz de Cordelia y James. Hay una edición exclusiva de Chain of Gold. Así que sin más dilación voy a abrirlo y vamos a ir sacando lo que hay, ¿de acuerdo? Así que, ¿por dónde lo abro? No sé. Yo me acuerdo que había una abertura. Aquí, mi alma. Lo bueno que tienen estas cajas es que te lo ponen fácil, hija. A ver, espérate. Oh my god. Ok. Una. Ay, 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 por Dios, yo soy malísima para esto. Una. Dos. Respira. Respira. El primer lugar. Esto de aquí, que es, digamos, el cartelito con toda la información acerca de la caja. Y bueno, luego te explica que hay un total de cinco ítems, ¿vale? Así que, bueno, es monísima la... Es que yo las cartone... Me guardo hasta el cartón, hija. Y vale, este es el libro y demás. Bueno, aquí, esto que tenemos aquí, de acuerdo, lo primerico, nena. Esto de aquí... James Aaron Dyle. Esto de aquí es una funda de libro, ¿vale? Esto es para cuando tú te vayas por ahí de viaje, día a día, que te llevan el libro a todos lados, como Will, James y Tessa. Te llevas una fundica como esta que... Es que, madre mía, señor, es que mira lo que ha parido Tessa, es que Virgen Santa, normal que córdeles te pillaba, vamos a ver. Y luego aquí detrás pone... Y esa es una frase que dice James en Chain of Gold. La única es, esperabas miedo, entonces no conoces a mi padre, no conoces a mi madre y no conoces a mi familia. Y es como... Vale, entonces lo primero que tenemos es esta fundita de aquí, la más de mona y preciosa. Luego lo siguiente que tenemos es esto de aquí, que yo pensaba que sería una manta y demás, pero resulta que no, mi cielo. Resulta que esto es un tapiz, seguramente lo huelguen a algún lado de la habitación. Y es un tapiz de Cordelia y James, ¿vale? Que yo lo voy a abrir, ¿vale? ¡Nena! Miradles aquí, o sea, ya podéis imaginaros si habéis leído el libro qué escena es, porque Virgen Santa la moreneta. Que precioso, magnificent, es súper largo, de verdad que el tapiz es que de verdad llega hasta por la parte de los tobillos del vestido de Cordelia. Es que, madre mía, señora, o sea, precioso, la verdad. Lo que pasa que es que no sé realmente para qué sirve esto, supongo que será decorativo. Pero nena, precioso. Miradles, madre mía, estos dos van a tardar muy menos en follar el señor. Ay, no te lo digo yo, te lo digo yo. El siguiente... ¡Oh! ¡Oh! ¡La copa mortal! ¡Ah! Voy a coger las cosas pequeñitas antes de llegar a lo gordo. Let's play a little game, just between you and I. ¡Oh! ¿Vale? ¡De los Mary Themes! ¡So cute! Este es James. Seguramente habéis visto este fanart. James, Matthew, Thomas y Christopher. Me lo folla todo, efectivamente. Virgen Santa, es que hijos de vuestros padres tenéis que ser. ¡Hala! Se me ha roto. Se ha roto el texto. Bueno, ha venido mal. Bueno, aquí hay un punto de libro. La caja me ha venido rotica, pero bueno. Un punto de libro de Cordelia. Y luego por detrás es así. Ahora sí que sí, vamos con esto. Esto es una réplica de la copa mortal. No esperéis aquí una gran calidad, ¿vale? Pero es como a escala real, se supone que la copa mortal es así. Así que bueno, esto va a ir de decoración en la estantería de cabeza. Efectivamente. ¡Ay, qué mono! ¡Me encanta! Espérate, que la saque yo con cuidado, hija. Me la esperaba yo un pelín más grande. ¡Nena! ¡Qué bonita! Esto me enseña mi amiga Alicia, que también lo tiene, se puede sacar. O sea, realmente tú aquí te puedes servir un vinito. Aquí en la base, como podéis comprobar, tiene algunas runas. La iratxe. O sea, no me acuerdo igual, hija. No me acuerdo de los nombres. Yo lo siento, yo la reconozco. Es que es buenísima, de verdad. Es que me encanta. Súper cookie. Y ya, finalmente, pasamos a la edición, el libro exclusivo de... ¡Qué pelos, hija! Es de Chain of Gold. Hija, espérate, que lo tengo yo todo hecho una mierda. Vale, y por último tenemos en esta bolsita de aquí la edición exclusiva de Fairyloot, de Chain of Gold. Es una edición en negro, la portada es parecida a la de Waterstones y la verdad es que me parece buquísima. Buquísima. Una, dos... Y... Es precioso. Mira qué bonito. Es en negro, con detalles dorados. Como podéis comprobar, tiene las páginas también pintadas de negro. O sea, no sé cómo se llama esto en español. Es que en inglés es Sprite Ages. Y tiene aquí a Cortana, preciosa y fantabulosa. Si abrimos por aquí, tiene esto en rosa. Y tiene, como todas las ediciones, este dibujo de Cassandra Jean con los protagonistas de Chain of Gold. Y lo bueno de este es que... ¡Se puede arrancar! Y está más duro, es como de cartón. ¡Ula! Pues intentaré arrancarlo, a ver si puedo. Y bueno, aquí viene como una estampita de la firma de Cassandra. ¡De verdad qué pelo llevamos hoy! Por supuestísimo que primera edición. ¡Una maravilladera! Y bueno, mis lovers, esto ha sido todo. Ahora os voy a dejar con el unboxing de la edición de Waterstones. Que lo grabé hace un montón, ¿vale? Veréis que es invierno y demás. Bueno, la cuestión es que grabé ese vídeo y dije, los juntaré junto con la edición de Chain of Gold. Así que veréis dos unboxings en uno. Espero que os guste. Y nada, yo ahora voy a limpiar un poco todo esto. Os dejo con el otro unboxing, espero que os haya gustado este vídeo, de verdad es súper bonito. No sé si harán una edición coleccionista de Chain of Iron, pero seguramente sí. Y si queréis saber el precio, estas cajas suelen rondar las 36 libras más envío y demás, ¿no? Que eso sube a unos 50 euros y las cajas estas son bastante caras. Pero es que son preciosas y me encantan. Bueno, en fin, la cuestión. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Os dejo con el siguiente unboxing y nos vemos en el próximo. ¡Saiya, nana! ¡Qué mierda, Luz! ¡Qué horror! Escúchame, nena. Este vídeo va a ser corto, conciso. Acabo de llegar de trabajar, acabo de ver que me ha llegado ya el paquete que estábamos esperando. Esto va a estar en el unboxing que haré especial de la edición coleccionista de Chain of Gold. Así que paso de ponerme a poner el foco grande porque tardo más en ponerlo que en grabar. Así que me vais a ver con esta luz tipo celestial y vamos a ello. Con H1 y Lovers hoy estamos a 10 de marzo. No sé cuándo subir este vídeo. A 10 de marzo son las 8 menos 20 de la afternoon de la tarde. Y por fin, esta vez sí, me ha llegado el paquetico de la edición especial de la Waterstones. Estoy grabando en los dos sitios a la vez. Dios mío, está el móvil ahí. En fin, voy a grabar rápido el unboxing y ya está, que lo voy a grabar sufriendo y todo. Vale, está aquí en la tira, ¿vale? Ay, que me ha pillado el pelo, maricarmen. Yo vigilando que no se me sale del móvil. Estoy más preocupada por él. Allí hemos calvado. O sea, oh Dios mío. Esto es chica, no cabe así. No quiero que... Nena. Esto es muy fuerte. Ahora. La factura. El niño que llora abajo es yo gritando en mi interior. Dios santo, qué bonita, qué grande, qué preciosidad. Mírala, mírala qué bonita. Cómo brilla. Trá, trá, trá. Te deja desnucar. Nena. A ver, a ver. Yo quiero ver por dentro. Nena. Muñeca te queda. Mírala, mírala. Qué bonito. Vamos a ver qué más hay. Firmado por la Cassandra Clare. Vale. Voy a dejar de grabar. De verdad, el niño de abajo llora todo el día. Todo el día. Y... Por lo que estoy viendo, no hay nada más. Oh, wow. Hay una carta al final. Hay una carta que pone... De la... De la escritura de Ragnor Fell. Por mal gran brujo de Londres. Para el señor Magnus Bain. Del Instituto de Nueva York. Nena. No. Esto... Esto de qué año, eh. Escúchame. No sé. Vale, pues creo... Creo que lo que tiene es... La carta esta especial. La historieta de Willy y Tessa. O sea, la noche de bodas de Willy y Tessa. Que eso también lo tengo en el otro, ¿vale? Pero creo que ya... Ya está. A no ser que haya ilustraciones o algo. En sí es esta portada. No sé si estará disponible aún. Yo la compré en pre-venta. Así que os dejo el link en la cajita de la descripción. Si lo encontráis, es que la he encontrado disponible. Si no, de todas maneras, os lo pongo. Y la gotilleáis, aunque no esté disponible, ¿vale? Es buenísima. De verdad. Y el niño sigue llorando. ¡Olé!